Hoy voy a comentarles sobre un episodio investigativo que me tocó protagonizar. Ahora, en un día de enero del 2014, me encuentro casualmente con un amigo de la infancia, que en ese momento era vicecanciller del Estado Plurinacional. Y me pregunta si yo conocía algo de la pieza que llamaban la Illa del Egeco, que estaba en ese momento en Berna, en Suiza. Yo lo conocía bastante bien acerca de la pieza porque inclusive unos meses atrás me habían hecho una entrevista acerca de la pieza. Y recuerdo que en esa entrevista que está publicada en un periódico nacional, una de las cosas que dije era que la pieza era de origen pucará por la iconografía que se distinguía. Y que sí era importante que el país proponga ante Suiza la necesidad de recuperar esta pieza. Entonces, el ingeniero Alruzaldi, que era como se llama el ex vicecanciller de aquel momento, me propuso hacer un documento pendiente a la recuperación de esta pieza escultórica. El contrato se consolidó meses después, no en la cancillería, sino en el viceministerio de descolonización. Se me llamó a una entrevista con el viceministro de descolonización. Y este funcionario me dijo que era importante que hagamos el documento para poder recuperar la pieza. Y yo le dije que sí, pero que la pieza no era como estaban proponiendo algunos investigadores de origen tihuanaco. Me dijo, no importa el que origen sea, lo importante va a ser recuperar la pieza. Entonces le dije, es que la pieza es pucará. Bueno, que sea pucará, que sea tihuanaco, no importa. Lo importante es hacer el documento y poder presentarlo ante el Museo de Berna. Le dije, el problema radica en que pucará no tuvo presencia en lo que hoy es territorio boliviano. Se centró en la parte noroeste de la cuenca del lago Titicaca, que hoy pertenece a Perú. Le dije, ah, no, no, eso no podemos decir, me dijo él, ¿no? Hay que buscar una figura alternativa. Yo le dije, no, esa es la única figura si es que queremos hacer un documento científico. Finalmente tuvieron que aceptar mi propuesta. Y el resultado de esa investigación salió un documento bastante extenso que fue llevado hasta Suiza por nuestra embajadora. En ese momento la señora Salguero. Y años después se publicó un resumen de este trabajo en la revista Fuentes que dirige el magíster Luis Oporto. Entonces quiero comentarles acerca de esta experiencia que tiene que ver con patrimonio, es decir, la recuperación de patrimonio. Tiene que ver con iconografía, pero sobre todo nos interesa ver su relación con un periodo concreto de la historia prehispánica andina, que es el formativo. Esta historia se inicia en realidad en 1870 y algo, cuando Johan Jacob Schudy. Esta historia se inicia con Johan Jacob Schudy, quien habría nacido en 1818 y habría muerto en 1889. Él fue un naturalista suizo, quien hizo largos viajes de exploración por el mundo andino, específicamente por Perú y Bolivia. Hemos consultado diferentes fuentes y una de las más interesantes es el propio relato que hace Bon Schudy. En todo caso, hay que decir que la pieza se encontraba hasta 2014 en el Museo Histórico de Berna, que poseía entre sus colecciones una pequeña formada por nuestro protagonista, que era Jacob von Schudy, que fue comprada del señor Gilg von Schudy, que era nieto de Jacob. Según un documento que hemos consultado de Henkin, la colección pequeña que se llevó Chudy consta de dos esculturas de piedra, 27 cerámios, una figura de llama de plata, puede ser de origen inca, 14 utensilios, una imagen votiva de una Madonna sobre una hoz de media luna, que debe ser una imagen de la Virgen de Copacabana, probablemente, un documento de la fundación de la ciudad de Cobija, hoy en Chile, una momia humana y la momia de una ara, que puede ser la momia de un ave prensil, y pedazos de esqueletos. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar en solamente la escultura pequeña que se conoce como la Illa, y que además ha sido la única que se ha recuperado porque solamente se interpuso un reclamo en relación a esta. En cuanto a las fuentes bibliográficas utilizadas en la investigación, uno de los textos más importantes es el propio relato de von Chudy, publicado en sus viajes por Sudamérica en 1866. Este texto impreso en Leipzig no es fácil de conseguir, pero gracias a la señora Salguero llegamos a conocer un reimpreso de 1971 editado en Stuttgart. Hay una biografía de Chudy impresa en 1956 en Zürich de Paul Emil Sassman. Y John Rowe habría publicado en 1958 un artículo bajo el rótulo de las aventuras de dos estatuas Pucará. Una de ellas es la referida a la pieza que nos ocupa. Hay que señalar que este investigador norteamericano es el primero que adjudica la pieza que nos interesa hoy día a la cultura Pucará. Y finalmente un trabajo sesudo muy importante del arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés publicado en 1969 es su libro Tunupa y Ejaco que nos ha sido también de mucha importancia. Según el propio relato de Chudy él estaba en Tihuanaco cuando un campesino aymara le mostró el objeto que nos ocupa esta escultura y Chudy inmediatamente observó que tenía muchísima importancia desde diferentes puntos de vista histórico artístico etc. Y le ofreció comprarle pero el aymara se negó diciéndole que tenía importancia muy singular para ellos porque ayudaba cuando había algún robo en la comunidad a encontrar al ladrón y por lo tanto recibía el nombre del santo de los ladrones lo cual es una contradicción en realidad debe haber allí una mala interpretación idiomática o algo así porque más bien sería el santo contra los ladrones no en todo caso el aymara que era su poseedor no tenía la intención de vender la pieza por cuanto Chudy tuvo una idea y sacó de sus alforjas una bebida alcohólica y le invitó a la aymara a beber con él y también se acoplaron al grupo otros aymaras Chudy no viajaba solo tenía sus acompañantes dos o tres uno de los cuales era un señor de apellido Ponce de León que era boliviano y era su guía entonces Chudy mentalmente había urdido ya un plan para hacerse de la pieza y escapar con la pieza porque ellos tenían sus cabalgaduras entonces según el propio relato emborrachó a los aymaras tomó la pieza supuestamente le pagó un monto a aymara subieron a sus caballos y arrancaron y el propio Chudy comenta que tras de ellos una turba enardecida corría para recuperar su pieza pero no había por supuesto comparación entre la carrera que podían hacer los aymaras embriagados y a pie contra la de los caballos ahora esta escena este relato muestra la poca ética que tenían algunos europeos algunos viajeros pero el hecho de haberse apropiado de una pieza que pertenecía al patrimonio de nuestro país no es propio de Chudy muchos en su momento muchos extranjeros se han apropiado de piezas y se han llevado a sus países basta mencionar al Cid d'Orvigny a Charles Wiener a George Squire Adolphe Vandelier Max Ulle Erland Nordenskjöl el propio Arturo Posnanski que se hizo boliviano formó varias colecciones y las vendió fuera del país vamos a hacer una breve descripción de la pieza como ustedes pueden ver en estas fotos que nos fueron proporcionadas por el propio museo de Berna se observa la pieza que no mide más de 16 centímetros concretamente 15.5 centímetros de alto y es una pieza de líneas redondeadas que muestra un personaje que estaría probablemente sedente aquí aparecen sus piecitos bajo su manto tiene un collar y ese collar está muy bien realizado porque forma parte de la misma pieza lítica en la cual tallaron la imagen en las orejas presenta oquedades que hacen alusión a sendas orejeras y también los ojos son huecos lo cual nos hace presumir que tenían ahí algún engaste no note es el corte de pelo que ostenta es muy singular a propósito de los ojos se han reportado al menos dos piezas escultóricas que también tendrían incrustaciones en los ojos esta pequeña pieza que procede de la colección book tiene alrededor de cinco centímetros de alto es muy pequeñita está esculpida en basalto y tiene sodalita incrustada en los ojos esta como la pieza de su derecha corresponden a la cultura de Tihuanaco así se vería hipotéticamente la escultura que nos ocupa con incrustaciones de alguna piedra semipreciosa como puede ser la sodalita en la parte superior tiene una oquedad donde probablemente en la época en que se talló la pieza colocaban grasa de algún camélido y prendían fuego como después habrían hecho los propios aimaras en la época en que Chudi llegó a Tihuanaco donde colocaban aparentemente velas velas para pedir a las deidades o al santo este que haga atrapar al ladrón una cosa que es importante de observar es el detalle de la espalda Carlos Ponce San Ginés escribió que sin duda se trataba de una jiva una joroba esta joroba sería muy característica de algunos personajes que tienen que ver con la cosmovisión andina de hecho en la cultura inca se encuentran piezas de metal que representan hombres con jiva y el dato etnográfico según Ponce señala que la gente que nacía con esa deformidad una una escoliosis tenía según la percepción de los andinos ciertos poderes entonces de ahí que pudo ser importante desde la época prehispánica estamos hablando concretamente desde la época Pucara para Ponce desde la época Tiwanaku precisamente en el texto de Ponce se lee la pequeña estatua sin discusión alguna representa un jorobado con la jiva angular señala que en general hay parentesco entre la estatuilla de Berna y las de Pocotilla de la época cuarta de Tiwanaku estas dos aseveraciones hoy en día con el respeto que siempre me ha merecido mi maestro don Carlos Ponce resultan imprecisas ante la evidencia que se tiene por una parte lo que Ponce interpreta como joroba puede ser más bien el doblez de la de la manta que cubre el cuerpo del personaje de hecho vemos como hoy en día en algunas comunidades andinas todavía se usa la manta de de la manera en que estamos observando en la fotografía con el doblez hacia arriba si lo cual podría estar indicando justamente que no es joroba sino la ropa que está utilizando en este caso la mujer en esta otra imagen gentilmente proporcionada por nuestro fallecido amigo Eduardo Pareja vemos como las mujeres de una comunidad en el departamento de Oruro están utilizando sus mantas de la manera indicada lo cual podría hacernos sospechar que el personaje esculpido lo que usa es una manta con el doblez en la espalda también es importante observar que la posición en que son representadas algunas mujeres en la en la cerámica o escultura prehispánicas ligeramente hincada la persona en este caso el pelo de esta señora como ustedes pueden observar también está con un peinado muy singular bastante parecido al de la escultura también lleva una manta como ustedes pueden también apreciar acá una manta que está sujeta en un punto bajo la barbilla hay ciertas similitudes morfológica con la pieza pero debemos recalcar que son también épocas distintas esta pieza corresponde a la cultura pucara y ha sido recuperada por nuestro equipo boliviano finlandés en la isla de Parity pese a que hemos mostrado imágenes de mujeres no podemos decir con claridad de que la el personaje representado en la escultura que llamamos la isla que llaman la isla sea de sexo femenino de hecho por lo menos en la estatuaria de Tiwanaku se ha comprobado fehacientemente que las esculturas no poseen sexo han sido representadas a propósito sin un sexo explícito porque son serían deidades y estas deidades serían andróginas es decir que no necesariamente tendrían un sexo determinado un género tampoco determinado aunque hay que hacer la distinción entre sexo y género la única escultura Tiwanaku que yo conozco es la que publicó Stubel en su atlas descriptivo y que muestra el aparato genital masculino esculpido en el monolito pero con seguridad podemos decir que esta fue una adición posterior a la época de Tiwanaku porque con claridad se puede observar que la cintura está acá delimitada por una faja ventral y no es esta la cintura como el posterior añadidor habría presumido esta esta región que vemos en la parte inferior es la espiga que se va a introducir en la tierra de tal manera que más bien a esta altura están los pies y a esta altura está la cintura por lo tanto el que se dio el trabajo de añadir este símbolo se equivocó de posición entonces estamos seguros que este añadido es muy posterior a la época que nos ocupa que sería de la cultura étnica porque se dice que la escultura de Berna es de origen pucara pues fundamentalmente por la iconografía el señor Carl Henking había hecho un desplegado de la pieza que nos ha ayudado muchísimo a observar los detalles iconográficos que tiene la pieza entre otras entre otros elementos hay que destacar por ejemplo la línea zigzagueante que aparece en determinados lugares de la pieza y que es muy característica de la cultura pucara como podemos observar en la siguiente imagen esta es una pieza escultórica de la cultura pucara que se halla en el museo de la universidad de filadelfia y en ella pueden observar los signos zigzagueantes que mencionado así como en otras varias esculturas de la cultura otro elemento importante que posee la pieza de verna yo le estoy llamando de verna para diferenciarlas de las otras son las trenzas o el cabello recogido de una manera muy singular en las espaldas esta misma postura encontramos nuevamente en la escultura de filadelfia pero también en las esculturas en el par de esculturas que en 1937 excavó Portugal Zamora en Pocotía y que también vamos a referirnos a ellas poco más adelante y el mismo elemento aparece en una estatua que se halla hoy en día en el museo Pucará en el Perú otro elemento importante que resalta del museo de Henkin es el batracio con las extremidades extendidas esto es bastante común en la escultura de Pucará por ejemplo en la estela de Hatun Koya que dibuja publica George Squire aparece el batracio o el sapito con las extremidades extendidas aquí hay un dibujo de Palau el otro elemento que hay que considerar es justamente la oquedad que hay en los ojos de la escultura y que volvemos a encontrar en una pieza icónica de la cultura Pucará que es el dios de los báculos que está en el museo de antropología e historia de la ciudad de Lima y que pertenece también a la cultura Pucará y la foto la tenemos gracias a la gentileza de la colega Margaret Young un otro elemento que vale la pena analizar es la cinta cefálica que aparece en algunas esculturas y que es muy típica también de la cultura Pucará incluyendo este rostro que aparece comúnmente entre estas esculturas esta pieza que está a la izquierda se halla hoy en día junto con su par en el ingreso a la iglesia de Tihuanaco supuestamente esta pieza fue excavada en algún sitio en Tihuanaco hay aquí un boceto de rugendas donde está dibujando aparentemente la pieza que nos ocupa aquí les presento un par de fotografías antiguas una de ellas obtenida del museo etnográfico de Berlín donde muy tempranamente ya estas piezas escultóricas de origen pucará pero excavadas en Tihuanaco habrían sido colocadas al ingreso de la iglesia de Tihuanaco años después se les haría una reja protectora que obviamente no resulta de lo más plausible porque parecería que las pobres esculturas están encarceladas en 1937 como les dije hace un momento don Max Portugal Zamora excavó en un sitio de Pocotía cuatro esculturas que posteriormente fueron catalogadas o consignadas como esculturas Tihuanaco mi propio maestro el arqueólogo Ponce San Ginés dijo que estas piezas correspondían a la cultura de Tihuanaco por las características iconográficas yo me permito siempre con el mayor respeto contradecir estas ideas puesto que las cuatro piezas recuperadas por Max Portugal Zamora corresponderían más bien a la cultura de Pucará hemos mostrado hace un momento la cinta cefálica de una escultura típica de Pucará que también aquí se reproduce además estas costillas con el ombligo expuesto también son elementos que aparecen repetidamente en la escultura Pucará también las formas redondeadas del rostro y del cuerpo son elementos que nos indican que no pertenecen a la cultura de Tihuanaco acá vemos dos esculturas una dibujada por Coynet que estaría en el museo Carlos Dreyer de Puno que aparte de que la pieza representa un personaje parado tiene una gran similitud con las dos piezas anteriormente enseñadas por nosotros y la mujer descabezada que también estaría en el Perú muestra las costillas y el ombligo expuesto en una escultura típicamente para la tercera escultura que descubrió Don Max Portugal es esta pieza que estuvo por muchos años en el Museo al Aire Libre de la Plaza de Miraflores en la Ciudad de La Paz tiene una pieza que sería subsimilar más o menos en Perú que es la que está dibujada aquí a la derecha fíjense exactamente la posición de las manos la expresión del rostro etc son muy parecidas con la diferencia de que el tocado de la pieza de Pocotilla es más rectangular y es la del Perú es más oval la cuarta y última pieza de Pocotilla es la que estamos mostrando acá a la izquierda y que románticamente Posnansky le llamó el tocador de zampoña porque lleva en sus extremidades un objeto que se está llevando a la boca entonces el investigador de origen austriaco habría pensado que podía ser un instrumento musical sin embargo en el Perú han identificado varias piezas similares y las han llamado los devoradores fíjense esta pieza bastante bastante parecida que aparece aquí a la derecha le llaman el devorador porque lo que se está llevando a la boca aparentemente es un niño o un personaje antropomorfo pequeño se lo está devorando por eso le llaman el devorador al margen de este elemento quiero que noten la similitud que tienen ambos personajes en los en los ojos en la nariz en el tocado cefálico etcétera ¿no? o sea corresponden sin duda a un mismo estilo de la cultura apocalipsis otra pieza que es muy importante y que aparentemente fue encontrado en Calasasaya en la época en que Max Ulle estaba en Tihuanacu es decir principios del siglo XX es la que ahora se encuentra en el museo regional de Tihuanacu y que se denomina la piedra del rayo por estos elementos zigzagueantes que aparecen acá que como les he mostrado en una anterior diapositiva son más bien elementos muy típicos de la cultura pucará fíjense que también aparece nuevamente un sapo con las extremidades extendidas la pieza es realmente interesante pero lo más interesante fue que el arqueólogo peruano Sergio Chávez ya hace varias décadas atrás no solamente encontró similitud con la pieza que se halla en Arapa en la cuenca noroeste del lago Titicaca que es esta que vemos acá sino que Sergio Chávez dijo que pertenecían a una misma pieza en otras palabras no son piezas iguales sino son la misma pieza en algún momento la pieza mayor esta estela típicamente Pucará se habría fragmentado y el fragmento menor habría viajado cientos de kilómetros hasta Tiwanaku lo interesante resulta del hecho de que ese viaje se habría producido según lo que nosotros postulamos en base a la evidencia en época prehispánica concretamente en la época de Tiwan también quiero mostrarles esta pieza que se halla en la colección Buch que alguien erróneamente le llamó Monolito Pocotia seguramente haciendo una analogía con las piezas que encontró Max Portugal en Pocotia pero no se tiene el lugar de procedencia exacto pero se presume que Fritz Buch la recuperó en territorio actualmente boliviano nuevamente quiero que vean las similitudes con la con el personaje que hemos mostrado en una foto anterior que se llama la descabezada porque no tiene cabeza en este caso si tiene pero las costillas el ombligo el taparrabos en fin esto automáticamente lo adscribe a la cultura Pucará además hay unos símbolos interesantes en sus rodillas y en parte su cuerpo que han de ser objeto de un análisis y un estudio posterior que merece tengo la la leve opinión de que los Pucará estaban desarrollando algún tipo de escritura ideográfica y eso tiene que ver también con otra pieza que hoy en día se halla en el museo de metales preciosos precolombinos de la ciudad de La Paz y que recibe el nombre de la fuente magna se dice que esta pieza escultórica que como ustedes pueden observar es efectivamente una fuente de grandes dimensiones más o menos un metro de diámetro fue encontrada en la hacienda Chúa que está cerca del lago en territorio boliviano y tiene una serie de simbología que varios investigadores han visto una analogía con la escritura que llamamos escritura cuneiforme eso les ha hecho establecer algunas hipótesis descabelladas como que esta pieza tendría un origen extra andino digamos inclusive extra continental ¿no? y que vendría de Europa lo cual no tiene asidero ¿no? ciertamente hay varios otros símbolos como estos que vemos acá y que podrían estar asociándose con los signos que encontramos en la en el monolito que acabo de mostrarles porque son símbolos bastante propios que hemos observado nosotros no hemos hecho un análisis mayor pero estos sí podrían ser elementos típicos Pucara y tal vez estos otros serían elementos añadidos posteriormente ya en la época contemporánea ¿no? un elemento interesante de notar es nuevamente el batracio con las extremidades extendidas aunque en este caso el batracio no está de espaldas como las demás esculturas que hemos observado sino que su espalda estaría dando estaría hacia afuera pero hacia adentro estaría la parte anterior del batracio ¿no? entonces creemos que esta pieza corresponde también a la cultura Pucara Fíjense nuevamente el detalle de la escritura diríamos ideográfica que yo presumo que puede tener un origen Pucara por lo tanto muy interesante hay otra simbología que aparece recurrentemente en la escultura andina en general y esta otra que sería algo que estaría rompiendo con la estructura misma de la pieza o tal vez son símbolos de algún otro tipo que estaban desarrollando los Pucara y que no tienen relación con la escritura que desarrollaron los semitas ¿no? ¿no? Finalmente bueno no no finalmente pero casi terminando con el recuento quiero mostrarles este monolito que fue recuperado en Bolivia por un señor de un diplomático argentino de nombre Rubén Antonio Vela y que después se llevó toda la colección a a Valencia en España y no tuvo el menor desparpajo en donarla al Museo de Prehistoria de Valencia donde hoy en día estaría expuesta ¿no? Es una pieza procedente de Bolivia pero pero de filiación Pucara ahora sí quiero mencionar por último a las piezas que Ponce San Ginés llamó Jorobados que en su mayoría proceden de la Isla del Sol ¿sí? Esta esta pieza no es Tiwanaku como planteaba Ponce San Ginés sino también nuevamente es una pieza de origen Pucara por la forma de los ojos el tocado cefálico en fin nuevamente estamos ante un elemento que no tiene concordancia regional con el territorio Tiwaná por lo tanto son más de 12 piezas que se habían encontrado en territorio boliviano pero que corresponden a la cultura de Pucara y que habían sido movidas desde territorio Pucara hacia el territorio Tiwanaku probablemente en la época de expansión de la cultura Tiwanaku ¿de dónde viene la idea de que la pieza es la representación del ejeco este esa deidad que hoy en día tiene cierta fama gracias a la Feria de las Alacitas que se realiza el 24 de enero de cada año en el Departamento de La Paz y en otros departamentos bolivianos inclusive en el Departamento de Puno el señor Federico Díaz de Medina en su gran colección de piezas que hoy en día se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología publica la foto de un topo que él tendría y donde dice topo de plata con la figura desnuda del ejeco prehistórico presenta gorro con orejeras es decir lo que hoy en día llamamos yuchu según diez de Medina estaría acá representado y este personaje tiene la joroba por lo tanto este personaje para diez de Medina sería la representación del ejeco precolombino idea que sin mayor análisis Carlos Ponce recuperó tomó y de allí se hizo famosa la idea de que el ejeco o ejeco sería un dios jibado ¿no? entonces hay allí una una confusión de tal manera que los ídolos que Ponce describe de la época tihuanaco y de la época inca no necesariamente son representaciones del ejeco ahora esa idea ha permeado fuertemente inclusive entre las autoridades ediles de la ciudad de La Paz por lo tanto ir a una discusión con la gente contra ese imaginario colectivo que es un constructo ya definitivo y algunas autoridades también sería insulso ¿no? Quiero finalmente hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el formativo altiplánico sobre todo en la cuenca lacustre ¿no? Hay acá una especie de división territorial ¿sí? marcada por el río Ilave que está en este punto y el río Suches que estaría más o menos en este otro punto son ríos naturales pero que estarían tal vez marcando una frontera entre elementos que se están desarrollando en la cuenca del lago en la cuenca noroeste del lago y la cuenca sureste del lago y justamente en la cuenca noroeste es donde aparece la cultura pucara que tiene su extensión en todo el territorio que estoy marcando el sitio tipo de pucara se llama justamente pucara y pudo ser el centro neurálgico probablemente de esa serie de aldeas que se erigieron en esa época ¿no? aquí está Arapa y varios otros sitios de mucha importancia mientras que en la en la cuenca sureste tenemos como principal escenario la península de Taraco aquí está el sitio de Tijuana que más adelante va a ser el centro hegemónico de una de un estado bastante poderoso ¿no? es decir son dos territorios que inicialmente no tuvieron mayor conexión por lo menos en la época de pucara se ha establecido que no hubo penetración de los pucara en el actual territorio boliviano por lo tanto la presencia de elementos pucara en territorio boliviano concretamente en la cuenca sureste del lago es bastante llamativa sucede que entre el 1500 antes de cristo y el 400 después de cristo en la cuenca sur del lago titicaca ocurre un fenómeno que se conoce como periodo formativo pero este periodo formativo no es homogéneo hay al menos tres fases que se han reconocido en el formativo altiplánico uno uno de ellos es la fase chiripa temprano y el otro la fase chiripa medio desarrollado entre el 1500 y el 800 antes de cristo aproximadamente donde las aldeas tienen poca capacidad poblacional y tienden más bien al fraccionamiento en cambio en la fase chiripa tardía que correspondería al formativo medio las aldeas dejan de fragmentarse y más bien empiezan a crecer casi al mismo tiempo durante el formativo medio que está entre el 1400 al 500 antes de cristo en la cuenca norte del lago ocurre un fenómeno bastante parecido que está determinado por una arquitectura pública caracterizada por templetes semisubterráneos la misma que se ha dado a llamar complejo calasasayo calasasaya y la cerámica característica se conoce en en este sector de la cuenca noroeste como cerámica caluyo entonces la cerámica caluyo y la cerámica chiripa serían más o menos correspondientes en ese momento Pucará es uno de los principales centros centros políticos que está compitiendo por el dominio regional durante el formativo tardío que arranca hacia el 500 antes de cristo y se prolonga hasta el 400 después de cristo Pucará se alza con el poder en la cuenca norte y entonces sus estilos cerámicos y escultóricos se difunden por una amplia región que que es considerada la de sus seguidores casi simultáneamente en la cuenca sur el formativo tardío 2 estaría caracterizado por la cerámica que llamamos queya o tiwanaku 3 cuya morfología empieza a parecerse a la corporativa de tiwanaku clásico que va a ser va a aparecer posteriormente aunque la decoración pintada todavía está muy lejos de parecerse a la cerámica clásica aquí debo decir que algunos autores han considerado que queya es formativo tardío pero yo pienso que ya es tiwanaku inicial eso se puede discutir en una posterior quiero mostrarles algunas imágenes de del sitio de Pucará en el Perú donde aparece un templete semisubterráneo y hay otros los basamentos de otras estructuras arquitectónicas en base a piedra cortada en piedra labrada como vemos acá piedra que tiene los lados paralelos tal parecería que los tiwanaku en su afán expansivo mucho más tarde llegan a este lugar y se inspiran en la arquitectura que encuentran en este sitio y la trasladan a su propio sitio en callamarca los portugal el padre y el hijo reportan el hallazgo de un cerámico que tendría características pucará aunque es una cerámica reducida no es cerámica oxidada pero tiene características que aparecen con frecuencia en la cerámica de pucará ese sería el único elemento que podría estar mostrándonos la expansión de pucará en territorio boliviano pero nuevamente puede ser un elemento trasladado más bien al sitio de callamarca conviene aquí señalar que Tijuana Q en su época clásica la época de mayor esplendor entre los años 400 y 1100 después de Cristo más o menos desarrollaron una arquitectura y una escultura muy propias que inspiraron también las obras religiosas aquí vemos un dibujo reconstructivo de Sergio Chávez donde se muestra cómo originalmente ha debido estar colocado el monolito Bennett que fue excavado por Wendell Clark Bennett en 1932 pero es interesante observar que los Tiwanaku incorporaron a su panteón elementos precedentes como esta escultura que más bien data de la época Chiripa entonces fíjense cómo simultáneamente hay elementos de la época clásica pero de donde están incorporando elementos anteriores por lo tanto el hecho de que hayan incorporado elementos pucará los tihuanacota no sería de extrañarnos bueno acá solamente muestro esta imagen para mostrar cómo los pucará establecieron mecanismos de amedrentamiento por ejemplo aquí un cuerpo seccionado que es una característica que emplearon también en otras religiones en la propia cultura de tihuanaco vemos por ejemplo al chachapuma que era probablemente un sacerdote sacrificador que cortaba también la cabeza del sacrificado bueno como ya nos estamos extendiendo casi una hora solamente quiero resaltar que en el caso de la escultura de de Berna de esta que llamamos Illa se puede observar un elemento muy recurrente en la interpretación arqueológica que es que cada cultura hace de un elemento simbólico su propio elemento de significación en otras palabras los pucará que han creado la pieza le otorgaron cierto simbolismo a la pieza probablemente era para ellos un dios pero cuyos atributos no conocemos los tihuanaco que llegaron al área de pucará y se hicieron de estas piezas tal vez con un sentido religioso trasladaron las piezas a tihuanaco repito no hubo un contacto directo entre pucará y tihuanaco eso se ha establecido y en discusiones conversaciones que he tenido con algunos especialistas peruanos como es Henry tantaleán cuya observación ha sido de gran ayuda para nosotros no ha habido una conexión directa un encuentro directo entre tihuanacotas y pucará entonces los tihuanacotas le atribuyeron otras características seguramente a estos dioses o estas imágenes que se recuperaron en pucará les otorgaron nuevos elementos diferentes probablemente a los que le dieron los pucará luego tihuanaco desaparece en el año 1150 y siglos después un aymara trabajando su terreno probablemente en labores agrícolas encuentra la pieza y le dan nuevos atributos a la pieza ya ya la entienden como un santo fíjense inclusive la palabra santo ya denota influencia católica un santo que ayudaba a atrapar a los ladrones son nuevas características que le están otorgando a la misma pieza y y los propios arqueólogos contribuyen a este enredo cuando creen que la pieza es la representación del dios Ejaco o dios Ejeco y le vuelven a dar un significado entonces hay un continuo una continua resignificación en esta y en muchas piezas que los arqueólogos encontramos o estudiamos ¿no? esto yo creo que termina por redondear la idea de la investigación que llevamos a cabo el año 2014 multinacional de Bolivia siendo que en noviembre del 2014 el jefe de estado de aquel entonces sostuvo en sus manos la pieza recuperada y que había llegado con ese mismo impulso y entusiasmo se han hecho algunas representaciones por ejemplo esta es una representación bastante bien hecha en metal de la pieza de Berna que mide como metro y medio de altura es una pieza interesante pero en este estaba en la entrada del campo ferial de las alacitas en este momento desconozco su paradero en su lugar hay una muy mal hecha pieza que sería la representación de la misma del mismo monolito y después los artesanos han hecho reproducciones más pequeñas no muy bien elaboradas inclusive una que me obsequiaron que mide apenas unos centímetros ¿no? y esta es una foto mía junto al antropólogo Cancio Mamani que fue en realidad el impulsor de la recuperación de la pieza junto con la embajadora doña Elizabeth Salguero esto fue el día en que la pieza llegó al Museo Nacional de Arqueología donde todavía no